Suerte Contigo celebro y sufro todas mis alegrías y mis males Loro lolenolé, loro lolenolé Sabes que estoy a tus pies Contigo mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir Suerte que es tener labios sinceros para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte que haré de las piernas firmes para correr si me hace falta Y estos dos ojos que me dicen que han de llorar cuando te vayas Mero lo le lo le, mero lo le lo le, sabes que estoy a tus pies Contigo mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Mero lo le lo le, mero lo le, mero lo le, mero lo le, sabes que estoy a tus pies La felicidad tiene tu nombre y tu piel Contigo mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo, ya sabes mi vida estoy hasta el dueño Por ti si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mi Contigo mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo, ya sabes mi vida estoy hasta el dueño Por ti si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mi Quiero vivir contigo, ya sabes mi vida